Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a continuar con las misiones de los 4 fantásticos Tuve que, o bueno, algo en mi body, dijo Dragón, tienes que hacer una compra, dragón, compra, compra Y pues bueno, hice una compra, que los que no tengan ni idea de lo que estoy hablando, pues bueno Eh, no sé que está pasando Gracias Hice una compra, el día de ayer Bastante fuerte Muy fuerte, perforé mi pulmón De hecho, esto fue exactamente lo que compré Me perforé un pulmón comprando este paquete Pero bueno Al final todo se hizo por el bien común De todos nosotros Bueno Entonces vamos a continuar con lo que viene siendo la misión épica Ay, digo épica y me meto a esta misión Drago A la misión épica De los 4 fantásticos Perfecto Vamos a la misión de historia Como pueden ver Tengo todo el deluxe Ya lo compré Entonces Vamos a aceptar todas las misiones para ponernos en plan Eh, al tú por tú Así que Al parecer esto se puede aceptar un poco más rápido En otras misiones Según yo Tenías que ir picándole tú Para ir moviendo las misiones Pero aquí como que se mueve sola Entonces bueno Agradezco esto Entonces esto Es para todos los que se preguntan Que qué pasa si completas las misiones Y luego compras el deluxe Pues bueno Simplemente metes a la misión Y aceptas todas las recompensas Entonces también me sirve para que sepan el tutorial De qué pasa cuando compras la misión Eh, el paquete deluxe Cuando completas la misión épica Pueden pausar Si no van en esta misión Y quieren ver cómo se hacen las demás Pueden ir a ver las misiones O hasta el final del video Les va a aparecer una lista de reproducción En donde pueden ir a ver todas las misiones Y también pueden dejar un like Y suscribirse Porque la verdad Después de vender mi pulmón Unos cuantos likes Me vendrían bien No me pagan por likes Pero siempre es bonito ver muchos likes Entonces Sube a victoriosa tres estrellas Perfecto La tenemos La tenemos ready Saltamos esto Porque es aburrido Duelo dimensional Participa cinco veces No he jugado en todo el día De hecho Ok Bueno Censúrame todos los personajes No, por favor Censúrame a todos Increíble Mis personajes de duelo dimensional Y no los puedo usar Bueno Les doy un corte aquí Y nos vemos ahorita Ya que termina la misión Tres semanas después Ok Hemos terminado Lo que viene siendo La misión Perfecto Hoy es un equipo Bastante extraño Para duelo dimensional Creo que nunca en mi vida Lo había utilizado Pero bueno Todo correcto Todo perfecto 150 cristales más Que nos llevamos Saltamos Los hermanos perdidos Supera Echando Echando chispas Diez veces Es preciso usar A Mr. Motherfucking Fantastic For Perfecto Echando chispas Vámonos a la última Ponemos aquí A Mr. Motherfucking Fantástico Y pues bueno Vamos a ver La nueva misión Vamos a ver Que piso tiene Vamos a ver Si está bonito Si cambia mucho Si cambia poco Ojalá Ojalá Sea bonito Ojalá Sea bonito Tan bonito Como aquel Que le está dando Like a este video Si tú dejas like En este video Automáticamente Te vuelves 5% más atractivo Si lo compartes Otro 5% Más atractivo Y si te suscribes Tu crush Te va a hablar Soñar se vale Soñar se vale Ok Al parecer Seguimos en la torre De los cuatro fantásticos Está interesante Ya nos habían enseñado Una parte Creo que era La parte alta Ahorita Pues vamos a estar Saliéndonos Ya de la torre Esto me lo acabo De inventar De verdad A unos niveles Acabo de subirme Un árbol Y tirarme Desde la copa Del árbol Acabo de decir Que vamos a salir De la De la De como se llama Esta madre De la torre De los cuatro fantásticos Tócate los pies Ok Dime que ya vas a llegar Contra la antorcha Que no es inmuna El fuego Por favor Para que Fenix Pueda matarlo Ya rápido Mientras no seas inmuna Todo el fuego Todo va bien De verdad Caranchoa No Si le hacemos daño Perfecto Porque luego Salen con sus inmunidades Y sale totalmente Tremendamente feo Perfecto Echando chispas Número cuatro Ha sido completado Lo más seguro Es que luego Nos piden A la antorcha Se manden cinco estrellas Útil por favor Tengo de la antorcha No sé si quieren Yo creo que Mr. Está la advería Supongo que esta de ser La advería Ok Sale saltador aliado De la antorcha humana Cuidado que quemo Dice el baby Pues somos team fuego ¿Se acuerdan que en la review De la antorcha humana Les dije que la antorcha humana Me recordaba a una pequeña fénix? Pues miren Ahorita tenemos El team Madafucking fénix de fuego Es como Decir Subir para arriba Es como Redundante Se entiende Suena gracioso Fénix de fuego Pero Pues si Deberían de ser un team Ellos dos Que diga Fénix de fuego Por favor Marvel Si están viendo esto Ustedes tienen De todos modos Unas traducciones No muy acertadas En el juego Entonces si ponen Un equipo De la antorcha humana Que digo No he checado Si tienen equipo Pero si tienen equipo Que se llame Por favor Fénix de fuego Sería bastante gracioso Y llegamos contra victoriosa Ahora la pregunta es ¿Nos dan views de victoriosa Aquí o no? Porque si no No se como farmearla Más que con la Deluxe Si sale en la deluxe Nos dan views de victoriosa Ok En esta misión Defensora de la advería Se farmea a victoriosa Ok Defensora de la advería Es igual A farmeo de victoriosa Obviamente de manera manual Pues yo la voy a completar Así Vamos a desperdiciar Una nomás Para aquilizar el video Perfecto Defensora completada Misión épica Perfecto 20 views más de victoriosa Y 150 cristales más Super delicioso Sube el rango de victoriosa Hasta 5 estrellas Ya está hecho Y 20 views de la mujer invisible Ok El farmeo Ahí va a ser tardadísimo Señores Muy 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 tardado Capítulo 4 Eh 4 de nuevo Es que leí 4 Pensando que era capítulo 4 Que decía aquí Capítulo 4 ¿Sabes? Es algo gracioso Ok Hermanos perdidos Supera la hora de las tortas 10 veces Ok La hora de las tortas 10 veces Mister fantástico Are you ready? I'm already my brother Perfecto Ya que está listo Me encanta que me den Materiales de las misiones Eso también es muy Reconfortante Vamos por aquí Esto por acá Esto por acá Saltamos La mujer invisible no aparece Eh Activa el escáner De energía cósmica Ok Me falta Solamente una de estas Casi no tengo piedras Nor eh De caos Cuidado Cuidado chaval Eh De rango 5 Ok Puedo hacer Una Y luego Ya está ¿No? Creo que eso era todo Ok Perfecto Listo Ya tenía varias hechas Eh Perfecto 50 de energía 20 biometras más De la mujer invisible Saltamos Vuelo dimensional Gana 10 veces Ah Ya me hiciste Jugar 5 Y ahora me pides 10 Bueno Aquí les doy un corte Y mañana O sea En 24 horas Verán Como termino la misión Porque pues No puedo jugar 10 hoy Si no pago Y me rehúso A seguir pagando En este juego Así que pues bueno Eh Ah bueno Antes de terminar Esta primera sección Del video Vamos a abrir Mi buzón Tengo ya bastantes Cosas por aquí Y creo que Algunas se me van a caducar Pronto Así que vamos a abrirlo Ojalá me salga Algo épico Eh Copiar y pegar Ok Esos me gustaron Esos 27 pasafases Ok Obelisco completo Eso no me sirve 25 piedritas Megavale De rango Más antimateria Chips Otro Si verdad Estás Con madre Mejor dame los de rango No de Maestría Te lo voy a agradecer Ok Más pasafases Me está salvando De muchas Dame más pasafases Por favor Más pasafases Copiar y pegar pasafases Copiar y pegar pasafases Deja de copiar y pegar Esa basura Dame pasafases Por favor No Mis pasafases Mis queridos pasafases Bueno Les doy un corte aquí Y nos vemos Mañana Terminando esta misión Yeah Así es señores Al día siguiente Completamos lo que es La misión épica Vamos a darle En adquirir 20 biometrías De la antorcha humana 40 piedritas De enor Perfecto Investigación Rempara en Fantasticar Número 3 Ok Wow Mil piedras Ya me quedé sin piedras No Hay que ponernos A farmear como locos Perfecto Misión épica Completamos 6 estrellas Red Madafucking Richards Ya estamos a nada De terminar la misión Esto se lo voy a compartir Por la alianza Porque se merece Un yo 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 Perfecto Sube el rango De la antorcha humana Hasta 5 estrellas Perfecto Nivel 55 20 bios más De la mujer invisible Saltamos los diálogos Mundo retorcido Supera Defensora de la advería 3 veces Preciso usar a Mr. Fantástico Defensora de la advería Mr. Madafucking Fantástico Completar 3 veces Perfecto Esto está hecho Planos de muerte Bot Ok Planos de muerte Bot Perfecto 20 pasafases Que me vienen de perlas 300 mil de oro Completamos Completamos Misión especial Supera 10 fases Ok Misión especial Superamos 10 fases Vamos a usar los pasafases Obviamente Para que nos cuente Como misión Ok 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 Ya me siento Más del otro lado Que de este lado Completamos la misión Perfecto 200 mil de oro 50 piedritas más Saltamos Busca la plataforma temporal Ok Esta misión Me dijeron Muchos Que va a ser Un dolor Un dolor En brechas Va a ser Un dolor En brechas Entonces pues bueno Ya estaba preparado Mentalmente Para esta misión Y tengo algunas cosas Por aquí Que obviamente Vamos a utilizar Todos mis puntos De aumento Que por eso Le metí dinero Al juego Para poder adquirir Los puntos de aumento El otro Lo utilice ayer Fue muy mala jugada Y pues bueno Tengo todavía Toda esta energía Que obviamente La voy a aceptar Toda No se si me la voy a acabar No se si me va a hacer falta Pero bueno Pero bueno Willyrex Ya que tengo todo esto Listo Solamente me va a faltar Pedir brechas Pero bueno Vamos a comenzar A ver Que es lo que pasa aquí Ok 3 Empezamos decentemente 3 Ok Completamos El inventario está lleno Ok Esto va a ser un gran dolor De pan Lo bueno es que necesitaba Cromos Y pues bueno De aquí voy a farmear 2 LOL LOL Que me dio 2 Creo que también voy a tener El inventario lleno nuevamente Déjenme lo vacío Y ahorita regresamos Ok Vamos por otra tirada 1 No puede ser Vamos de mal en peor Espérate Me dio un vale Me dio un vale LOL Un vale 3 estrellas Increíble Ah ya me acabé Las brechas Oh Gracias Peter Te quiero mucho Peter Gracias Peter Me cago en el inventario Un saludo a Peter Gracias por abrir Mágicamente Tu brecha 2 2 de 50 No puede ser Aunque sea Tuvimos Inventario lleno Otra vez Pero que sea esto Aunque sea tuvimos un vale Se me acabaron los boss point Oh 5 Perfecto Esto está muy fresco Creo que se me llenó El inventario otra vez Ok Al parecer no soy tan psíquico 3 16 de 50 Esto está fuerte Y ya me acabé las entradas ¿Verdad? No Necesito más brechas Ok Vieron ahí un cortecillo Creo que no fui a vaciar El inventario Pero gracias a GGGG Por abrirnos brecha Brother Si ya sabía Sabía que me faltaba hacer algo Sabía que me faltaba hacer algo Pero bueno Vamos a ver con cuantos cromos De 4 estrellas Terminamos Tengo 15 Bueno ya combiné varios Pero bueno Vamos a decir que empezamos con 15 Vamos a completar 1 Uh Vamos con todo señores Vamos Abre más Abre más Abre más ¿Cero? No me hagas esto De verdad No me hagas esto De verdad Que el inventario se me llena ¿Por qué? Ok Últimas 10 tiradas Vamos 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 3 Perfecto Le pedí Mágicamente Telepáticamente a Manuel Que me abría brecha Gracias brother Ah es cierto Le mando un mensaje Una Manuel no puede ser que tu brecha Me diera una No 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 Hay que superarnos Hay que superarnos Inventario Oye No de verdad Ok El buen Buena onda de Ayakashi Nos abrió brecha ¿Dónde está? Aquí está El buena onda de Ayakashi Nos abrió brecha Muchas gracias Vamos Una No puede ser que me des una Que nos faltan todavía 16 Vamos por favor Hágale Esto es muy bonito Mi inventario está lleno Muchas gracias De verdad Que este video va a hacer Va haciendo mi inventario 456 Oh la madre 215 cromos ¿Qué es esto? Estoy viendo que ya tampoco tengo energía Pero bueno Tengo todavía maneras Muy buenas De conseguir energía 3 Nos faltan 11 Si se consigue Con dos brechas más Yo digo que si se consigue Dos brechas más Yo digo que si se consigue Por favor Necesito brechas Necesito brechas Ya mando un mensaje también Un comunicado especial Al grupo de dragoncitos No me tocó nada Que bien Nomás malgasté energía Perfecto Gracias por ayudarme Gracias Esteban Vamos a continuar Nos falta poquito Nos falta poquito Dime que si Cuatro Ya estamos Nada 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 Si lo completamos Si lo completamos Vamos Me faltan cuatro No tengo energía Dime que con lo que me queda De energía se completa Inventario está lleno No Ay que bonito Es mi vida Mandó un comunicado Y ahorita me van a empezar A abrir brechas Vamos a ver Pero pues ya Ya terminé este pedo Pero de todos modos Muchas gracias Ok Déjenme ver Que más me abrieron Mira el uvas También me abrió brecha Muchas gracias uvas Es más uvas Voy a tirar Mi energía contigo Vamos a ver si se completa La brecha contigo uvas No puede ser Que nos quedáramos a una Nos quedamos a una Con la brecha del uvas Bueno Vamos a sacar un poco Más de energía Obviamente esto está muy fácil Sacar energía de este juego Cuando no has jugado En todo el día Entonces pues bueno Ahí está Ya con esto Está completada Ya con esto está completada Vamos a completarla Con la del uvas Listo Completamos 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 Bien 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 Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Vamos a ver con cuantos cromos De 4 estrellas Me voy a quedar Después de todo esto Para que vean Que es un malgastadero De oro Y una cantidad Inmenso de materiales Farmear cromos También por eso Estoy atrasando un poco Lo que es el directo De la mejora de la cuenta Porque es que No tengo Miren 19 apenas Con tantas brechas Que jugué Y apenas tengo 19 Es jodido Es jodido El farmeo Pero bueno Vamos a Déjenme ver Que misión tengo por aquí Misión especial Ah ok Déjenme la adquiero Multijuado Ok estoy Ahí muero Vamos a continuar Con la misión 87% Que llevamos Completamos Perfecto Ya estamos A nada de completar Esto 5 maestrías Para el Mr. Madafokin Fantástico 150 cristales más Saltamos Asedio de villano Supera dos fases Perfecto Esto es Easy peasy Ok Eh Podía haber jurado Que íbamos a tener Audio del juego Y me acabo de dar cuenta De que no se grabó Nada del audio Ahorita le puse un audio Pero pues no sé Ni cuánto más Vaya a poder avanzar Este día Pero bueno Completamos también Las dos de asedio Correcto 50 piedras más Porque tenemos el deluxe Eh Supera a la sombra De la muerte Tres veces No tengo energía Pero bueno A la sombra de la muerte Tres veces Decía Tres veces Hay que usar a Mr. Fantástico Déjenme conseguir Un poco más de energía Que bueno Energía podemos sacar De la alianza Por ejemplo Vamos a tienda Y compramos Me estoy acabando También mis putos Puntos de alianza Creo que nunca había comprado Tantas cosas en la alianza Pero bueno Ya no más Hay que empezar a ahorrar Y todos los días Ir juntando los puntos Así es como se almacenan Cosas en este juego Ok Vamos por acá Misión épica Familia 90% Ya está Esto ya está hecho Ya está hecho Sombra de la muerte Mr. Fantástico Vamos a ver La nueva planta Del juego Vamos a ver Que tanto cambia Y vamos a ver Que tan chidorrilla Está Listo Estamos aquí Saltador Ok Tal vez también Podemos conseguir Dios de victoriosa Por aquí Vamos a ver al final Si nos dan también Dios de victoriosa Si nos dan Dios de victoriosa Aquí Oficialmente puedo decir Que se farmea Más rápido Victoriosa Que coloso Sin meterle dinero Al juego Oficialmente Con eso puedo confirmar Podemos sacar Dos, cuatro Como seis Biometrías diarias De victoriosa En las deluxe Podemos sacar dos En la otra misión También salía Y en esta también sale Victoriosa De saltadora Entonces A ver si Si es cierto Que nos dan Dios aquí Si, si El farmeo No está tan Pasado de lanza Como el farmeo De coloso Ese sí estaba Muy salvaje Doctor Doom Tiene pistolita El Doctor Doom No me digas Que tiene pistolita No he visto Ni las animaciones Del Doctor Doom No me digas Que dispara Con una pistolita No, sería muy bonito Ok Si, oficialmente Puedo decir Que esta se farmea Más rápido Aquí son tres Y creo que también En la otra Que teníamos al lado ¿Cómo se llama? Esta Defensora de la Vería Si lo juegas manualmente También puede sacar Hasta tres bios Ya serían seis Y en el deluxe Puede sacar dos Ocho Ocho bios al día Está bastante bien Ok Al parecer Vamos a necesitar Antimateria En la siguiente misión Supera 15 fases Ok Listo Hemos completado Este pedo ya Hemos completado Este business Ya Creo que sí No tengo ni siquiera Para jugar Diez fases Con la energía Que me sobró A ver Espérate ¿Qué me dieron por aquí? Igual me dieron energía Ok Me dieron energía Perfecto Vamos a completar Las diez fases Y bueno Ya está esto hecho Señores Ya está esto hecho Obviamente Pues no voy a reiniciar Entradas Porque la verdad Es que sale Cien cristales Y prefiero guardarme Cien cristales Así que pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Ya el mañana Cuando grabe esto Pues solamente Van a hacer las últimas Cuatro misiones Que la verdad Ya está hecho esto Ya está Don pompón Vamos a O bueno Les voy a enseñar O bueno No Vamos a abrir Estos últimos cofres Que tengo por aquí A ver si me toca Algo interesante Unos pasafases Me caerían bien Otros así Otros pasafases Por favor Pasafases 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 Pero no me des Pero no me des eso Dame pasafases Por favor Mira lo único Que te estoy pidiendo Son pasafases Y me das cualquier otra cosa Eso no es Muy buena onda De tu parte Y pues nada Aquí voy dejando Este video Muchas gracias A todos por verlo Y si llegaron A esta parte Pueden dejar En los comentarios Ya casi papu Si dejan Ya casi papu Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Si es la primera vez Que ves uno de mis videos O bueno No Porque youtube Me dice Que el 48% De todos los que ven Mis videos aún no están suscritos Al canal Si te suscribes En este momento Estarás participando Para ganarte Un saludo especial De tu crush Si 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 te suscribes Automáticamente Tu crush En algún momento Te van a decir Hola papurrin O te van a decir Hola mamurrin De verdad dragón No Pero pues Si te suscribes Y dejas un like Y me sigues Por mis redes sociales Que las tienes En la descripción Nos vamos a divertir Bastante Y sin nada más Que comentarles A agradecerles Por llegar hasta acá Nos andamos viendo En próximos videos Así que Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión